Muy bien, vamos a hacer el estudio de la Parashá Nassau 5.778. Esta Parashá tiene distintos temas. El primero de todos es la distribución de las tareas en el Mishkan de parte de la familia de los Levitas. El primogénito es Gersón y después la va a seguir Keat. Sin embargo, es el segundo Keat el que se va a ocupar de cargar el arca, que es la parte más importante del Mishkan. Gersón se iba a dedicar a llevar los tablones y tejer las cortinas. Sin embargo, es puesto primero en la distribución de tareas porque es el primogénito. Ahora bien, lo que quiero recalcar de las tareas de los Levitas, es algo que tiene que ver con nuestra vida, en el camino espiritual, en nuestra enceta diaria, vamos a decirlo de esta manera. Imagínense ustedes la situación de tener que trasladarse. Para trasladarse había que trasladar el Mishkan de un lugar al otro. Y la cuestión es, ¿qué hacemos cuando hacemos el traslado? Cargamos todo y lo llevamos, pero después hay que volver a armarlo. Entonces la gente, los Levitas, solamente los Levitas, se dedicaban a armarlo. Muy bien. Y cuando nos movemos, ¿qué hacemos? Volvemos a desarmarlo y después volvemos a armarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin constancia las cosas no sirven. No es, yo lo hice una vez, ya está. Si no, hacerlo siempre. De manera tal, que si cada uno no cumplía con su parte, el Mishkan no quedaba completo. El celular, por favor, la de mí. Es una parte de respeto difícil. Gracias. Gracias. Si se llevaba una parte, pero no se llevaba la otra, nunca quedaba completo el Mishkan, no se podían hacer los sacrificios y, por lo tanto, el servicio a Dios no se prestaba. ¿Qué significa esto? Que no es, hago las cosas una vez, las hago siempre. Si laxado siempre, el Mishkan se arma, el sacrificio se hace, la vida continúa. Si no, imagínense que Dios, en vez de estar revelando más cosas al pueblo Israel que tenía que revelar, tal familia no está cumpliendo con su trabajo. Y entonces siempre estamos en un círculo del cual nunca avanzamos. Entonces, si voy a hacer algo, lo hago. Lo empiezo, lo termino y lo hago tantas veces como debe ser. Tan sencillo. ¿Y qué nos suele pasar? Lo hago una vez, lo dejo. Lo hago tres veces, ya lo hice. Si ya lo sé hacer, y ya no lo hago. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Llamar la atención para que volvamos a hacerlo. Y estamos parados siempre en el mismo punto. Y no podemos avanzar al próximo estadio. ¿Cuál fue el próximo estadio de los levitas? Cuando ya no hubo más Mishkan y hubo templo, se dedicaban no a transportar el Mishkan, porque ya no había transporte, pero tenían que hacer otra tarea. Su tarea era cantar y ayudar a los sacerdotes. Si no estás preparado para una cosa, no podés estar preparado para la otra. Pero cuando estás preparado para una cosa, hay que tener constancia, hay que hacerse cargo de las responsabilidades. Y hay que mantenerlas en el tiempo. Porque si no las mantengo en el tiempo, me queda el potencial de que puedo hacerlo. Pero nunca lo hago. Y el día que nos vayamos a este mundo, Dios no nos va a preguntar qué sos capaz de hacer, sino que hiciste. O sea, hiciste o no hiciste. Porque este es un mundo, tasé, pero tasé. De harás y no harás. Es o concretás o no concretás. Lo que queda en el campo de la mente, lo que queda en el campo de la mente, queda en el campo de la especulación. Yo soy capaz de hacer. ¿Hiciste o no hiciste? Esa es la pregunta. Porque cuando le pedimos algo a Dios, le pedimos la cosa concreta. Yo quiero que pase. Así, es lo mismo entonces. O alguien le pide a Dios, Dios, bendecime con un mejor trabajo. Y se queda con eso, si a Dios me lo va a dar. No. Lo que quiere es tener un mejor trabajo, puede tener una consulta a fines. ¿Ves? Obvio. En el camino espiritual, en nuestro compromiso, en nuestra actividad, es exactamente igual. Si lo hago, lo hago. Y si lo hago, lo mantengo en el tiempo. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto en la paración anterior que la continuidad es la puerta al éxito. Quiero agregar algo más con esto. Cuando pensamos en la cultura japonesa, pensamos que son súper inteligentes. Han desarrollado la microtecnología y eso ha permitido que la tecnología en el mundo se súper desarrolle. Entonces creemos que el pueblo japonés tiene un cerebro súper dotado. ¿Y sabes que no es así? El pueblo japonés, dicho por ellos mismos, no son más inteligentes que otras culturas. Son más disciplinados que otras culturas. Para ellos, para ellos las 5 de la tarde no son las 4.59 ni las 5.01. Son las 5. ¿Cómo somos en nuestra cultura? En un rato lleno. ¿Ustedes le dicen un japonés en un rato? ¿Qué es un rato? Tres horas cuando sale el sol, cuando caigan las estrellas. Son extremadamente disciplinados. La disciplina lo lleva al éxito. Por eso uno siempre puede aprender de otras culturas. Sería muy bueno para el hermano. Pero bueno, lo dejamos ahí. La segunda parte de nuestra paraya. Cuando un hombre Rubás Quine tiene espíritu de celos porque considera que su mujer ha estado con otro hombre a esas olas y ella se loñera va al sacerdote y va al sacerdote ya no va al sacerdote y va al sacerdote y hacía pasar a la mujer por la prueba de las aguas amargas. En una vasija se ponía agua se ponía el nombre divino en una piedra o en rollo hay distintas versiones. La mujer tomaba las aguas y si las aguas le hinchaban el vientre y le agarraban tremendos dolores entonces ella era el culpable. Era una adulta, era mala mujer, mala esposa. Y no le pasaba nada. ¡Ah! Si no le pasaba nada entonces el hombre tenía que recibirla y Dios le daba la bendición de quedar embarazada de nuevo y procrear. Cuando yo leo siempre esto siempre me pregunto lo siguiente primero desde mi punto de vista es una es una misura bastante machista acuérdense que el núcleo de la Torah fue dado a Dios por Moshe el resto tiene todo un agregado posterior de desarrollo bastante machista ¿y saben por qué? Porque la mujer se pudo haber ido con otro hombre pero ¿y el otro hombre? No merecía ningún castigo o sea solamente la mujer merecía un castigo o sea la madre o sea la madre es la mujer ¿y cómo iba? ¿no? Si estuvo con otro ¿dónde está el otro? porque no era buscarlo y preguntarle también y hacerlo pasar por un juicio o no sé lo que fue ¿entienden? eso es la sociedad antigua la sociedad antigua la pensaba así ¿cómo se desarrollaba la mujer en la sociedad antigua? teniendo hijos ¿cuál era la función de la mujer en la sociedad antigua? tener hijos y atender a su marido hasta no hace mucho ¿eh? ¿cuánto? década del 70 década del 60 antes de la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial trajo un gran cambio a la sociedad en general en el mundo ¿por qué? tanto la primera como la segunda pero fundamentalmente la segunda ¿por qué? porque los hombres se iban a morir al campo de batalla y las municiones las tenían que hacer las mujeres entonces la mujer sale de estar en la casa todo el día para empezar a trabajar y ahí se empieza a generar el trabajo de hombre y de mujer a nivel social como algo común y normal hoy nos parece normal en la época bíblica hubiera sido algo muy malo no hay pecado hay cambio de cultura imagínense si a una mujer en el siglo XXI le dicen vos naciste solamente para tener hijos y para atender la casa y digamos que vamos a tener algunos inconvenientes la mujer ya está preparada se ha desarrollado en otros campos y lo puede desarrollar con absoluta libertad y tiene el espacio para hacerlo ¿si? bien la otra cuestión como los hombres iban a quejarse de las mujeres se estableció por traición oral que el hombre tenía que estar puro de cualquier tipo de inmoralidad sexual porque si no no era justo ¿estamos de acuerdo? bien con la destrucción del segundo templo ya esto no se aplicó más porque ya no había más gente justa se terminó o sea no había nombres justos para acusar a mujeres que pudieran ser injustas ¿te das cuenta? la práctica lleva a la anulación de la mitzvah bien próximo tema después redondeo todo el nacir el voto del nazareo se relaciona con lo que acabo de hablar de los niveles de hombre y mujer ¿quién era nacir? tanto hombre como mujer y para la antigüedad eso es un gran una gran novedad poner al hombre al mismo nivel que la mujer aquel o aquella que hiciera un voto de apartarse para durante un determinado tiempo para cumplir con determinada cosa se lo llamaban al nazareo tenía que ser tres cosas dejarse crecer el pelo no tomar vino y no comer nada que tenga que ver con la uva y por último no impurificarse con el cadáver de alguna persona básicamente la persona se aleja del mundo por un tiempo no menor de 30 días y después de ahí en más es todo el tiempo que quisiera y al finalizar esta promesa tenía que hacer determinados sacrificios dentro de esos sacrificios estaba el sacrificio de Jatá sacrificio por el pecado y acá hay un gran debate sobre por qué por el pecado si él salía separado de las actividades de todos los días y se mostraba públicamente como que estaba en medio de un vuoto por eso se dejaba crecer el cabello y es justamente para distinguir del ascetismo ¿por qué? porque en el pedido de Dios a Israel el ascetismo no está considerado como una manera de desarrollarse espiritualmente eso que conocemos en la sociedad occidental de mortificar el cuerpo o hacer ayunos extremos o penitencias extremas no está aceptado en la Torah entonces ante la tendencia de la persona de querer mortificarse se ofrecía el sacrificio de Jatá que es un sacrificio por pecado bien por último considerando esto la Torah pone al mismo nivel a todas las personas del pueblo de Israel con el sumo sacerdote porque el sumo sacerdote tenía previsiones muy similares con lo cual ¿qué estamos diciendo? en el pueblo judío el sumo sacerdote no era el vicario de Dios no era el que tenía la palabra divina no era el que tenía la super revelación cumplía un rol en la sociedad concepto muy diferente a la sociedad occidental respecto de la persona que lidera a un grupo de personas en la sociedad occidental el que lidera un grupo de personas tiene que ser ungido por Dios un separado por Dios tener un espíritu distinto por Dios en la concepción de la Torah es un rol es decir por su fruto lo vas a conocer no es per se un ungido por la divinidad se cumple con un rol se cumple con una tarea y todos están preparados o pueden prepararse para esa tarea es muy diferente al concepto occidental en el concepto occidental se supone que es Dios el que le dio un espíritu diferente al resto y que es Dios el que se revela a través de ese líder para expresar algo por eso en el pueblo judío somos todos iguales nada más que cada uno cumple un rol lo que es por un lado muy bueno y por un lado muy malo el lado bueno somos todos iguales el lado malo somos todos responsables no le podemos después decir a Dios Él me enseñó entonces yo hice no, no arreglate cada uno tiene su propio acercamiento a la divinidad y cada uno es responsable el que enseña y el que escucha pero no hay una concepción establecida de ser distinto o diferente o de ser superior es un rol muy bien y ahora vamos a pasar a lo que realmente me interesa a través de hoy que es la bendición arónica porque después del nacir nos va a enseñar Dios cómo se va a bendecir al hombre hay tres tipos de bendiciones cuando Dios bendice al hombre cuando el hombre bendice a Dios y cuando el hombre bendice al hombre cuando Dios bendice al hombre es el naudal más hermoso que le puede pasar a una persona Dios ha puesto en esa persona su intención de traer un bien en voluntad divina cuando Dios bendice al hombre es un agradecimiento y una expresión de admiración ante la divinidad cuando el hombre bendice al hombre es una especie de pensamiento positivo es una esperanza positiva que te vaya bien pero no es el hombre el que tiene la capacidad de bendecir sino que solamente Dios tiene esa capacidad no hay personas ungidas que puedan bendecir no existe eso en el pensamiento de la Torá sin el pensamiento occidental que es diferente en la Torá cuando un hombre bendice es la buena intención del hombre hacia otro hombre pero depende de la divinidad ¿por qué? porque el líder cumple un rol nada más muy bien y entonces Dios le dice a los sacerdotes cómo tienen que bendecir al pueblo para que Dios bendiga al pueblo no es el sacerdote el que bendice al pueblo sino Dios el que bendice al pueblo lleva el ejado en Ayurich me deja te bendiga Dios y te cuide ¿qué es bendecir? ¿qué es que Dios nos bendiga que acreciente nuestra alma y que cuide de ello? la bendición arónica se puede ver de dos maneras de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo de lo material a lo espiritual o de lo espiritual a lo material de las dos opciones prefiero de lo espiritual a lo material que Dios te acreciente el alma y que cuide de ella ¿por qué Dios tiene que acrecentar el alma como bendición máxima y tiene que cuidar de ese crecimiento? acrecentar el alma significa expandir nuestra de llamada esa partecita que tenemos en nuestro interior que es igual a Adán Rijón al primer Adán creado que se partió en innumerable cantidad de partecitas y que ha sido puesta en nuestro interior que esa partecita que es igual a la luz divina que es la misma esencia de la luz divina se expanda en nosotros pero que Dios la cuide en este mundo ¿por qué? porque es un mundo oscuro y lleno de dualidad y podemos caer raudamente en nuestras propias trampas que si Dios extiende y expande nuestra alma que la cuide en nuestro camino ya sea a izquierda o a derecha y a él adaná el palabra de Jab y Joneja que Dios ilumine nuestro rostro y que nos dé su gracia que ilumine el rostro significa que nos dé su luz que es la luz divina es la fuente de la vida es la fuente del amor es lo que nos permite sentir y percibir a la propia divinidad esa luz divina emana a nosotros a través del Mesías es la luz de la creación que restaura nuestra alma y que ponga su gracia en nosotros que Dios ponga la mirada en nuestro interior que se haga presente de esa manera ¿quién nos conoce más a nosotros mismos que al mismo Dios? más de una vez pudimos habernos mentido o habernos justificado o haber querido cambiar el camino cambiar las cosas la gracia divina es que nos penetre con su mirada para que podamos ver con claridad se enseña que la gracia es un regalo es merecido en la sociedad occidental no así en el pueblo de Israel la gracia divina es producto del esfuerzo del hombre por alcanzar la voluntad divina es un 50 y un 50 Dios es dador pero este es un mundo de acción y a Dios hay que buscarlo y hacer que nos penetre con su luz y por último vaya a ser lejanse al hombre y que ponga en nosotros la paz la palabra Shalom se traduce como paz pero como ustedes bien saben significa equilibrio significa armonía que después de habernos dado todas las cosas que después de habernos dado todas las cosas que hiciste acrecentar el alma cuidar nuestro camino darnos su gracia que después que después de todo eso ponga en nosotros coloque en nosotros que sea su acción la que ponga en nosotros la paz definitiva la paz definitiva es exactamente similar al reposo de Shabbat donde todo se vuelve una conexión con la divinidad dice Maimonides que el camino perfecto del hombre es el camino del sendero del oro el sendero del oro es el camino del medio no es ni el pecado ni la virtud sino el sendero del medio no seas demasiado humilde porque vas a ser orgulloso de ser humilde no seas orgulloso porque debes ser humilde entonces ni orgulloso ni humilde equilibrado no lo des todo pero no seas amarrete no seas egoísta siempre siempre el camino del medio porque el camino del medio equilibra la mente y lo que no se aleja de la divinidad es el pensamiento ¿por qué? porque el pensamiento juzga blanco o negro bueno o malo lindo o feo y Dios está un paso más allá de eso está en el equilibrio exacto entonces que Dios nos dé ese equilibrio para que podamos desarrollar no la mente sino el intelecto el intelecto es la capacidad de nuestra Neshamá de comprender la voluntad divina y solamente se ilumina cuando el Mesías está en nosotros entonces la bendición arónica no es más que el yugo de la Torah que llevemos en nosotros el yugo de la Torah que podamos vivirlo como Yeshua le enseñó con simpleza con bondad con el corazón abierto para poder superarnos y si pasa todo esto ¿qué termina diciendo Dios? los voy a bendecir es decir nos va a dar la vida eterna por eso cuando nos preguntamos hay quien se pregunte ¿cuál es el camino a la vida eterna? la bendición divina ¿y cómo alcanzo la bendición divina? tengo que buscar a Dios para que Dios ponga en mí toda su paz cuando alcanzamos la paz que es la restauración del alma ya no pienso en la vida eterna pienso solamente en cómo aprender más y cómo servir a Dios y entonces el alma va a estar restaurada y el alma restaurada se conforma se vuelve como Adán Rijón como el primer Adán como el Adán de Génesis capítulo 2 creado a imagen y semejanza de la divinidad es decir alcanzamos de las 5 almas que tenemos la yegidad la unión con la divinidad a través del amor del Mesías Yeshua nuestro Mesías Shabbat Shalom Marcos gracias